André Manuel López Obrador ha perdido la paciencia con su homólogo de la Casa Blanca. Al parecer, se ha dado cuenta de que Washington está usando la política de devolución de migrantes venezolanos para perjudicarle, y por ello ha realizado una exigencia urgente. Cominó a Joe Biden a que arregle las relaciones bilaterales con Nicolás Maduro. Hablo cree que ello pasa por levantar las sanciones contra Venezuela para que ésta supere la crisis y sus ciudadanos no tengan que emigrar hacia la potencia del norte, aunque adelantó tener conocimiento de que Caracas y Washington ya están negociando. Pidió mayor premura a su vecino del norte porque México está resultando afectado como consecuencia de sus políticas coercitivas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La situación por la que atraviesa México a cuenta de miles de migrantes venezolanos que, seducidos por la supuesta calidad de vida gringa, buscan cruzar a toda costa la frontera, ha llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador a ser una exigencia urgente. El mandatario solicitó a Washington y a Caracas restablecer cuanto antes sus relaciones diplomáticas, aunque en su alocución lanzó una información que pasó desapercibida para muchos medios hegemónicos este viernes. Aseguró que un acuerdo podría estar en el horizonte. No obstante, decidió utilizar su mañanera para instar a su vecino del norte a que se reúna con el gobierno venezolano y resuelvan sus diferencias de manera definitiva. La agencia británica Reuters señaló que los funcionarios mexicanos están ansiosos porque ambas partes mejoren los lazos. Ello permitiría aliviar la situación económica en Venezuela y facilitar el retorno de los migrantes, dijo una fuente de la que el multimedios se reservó su identidad. El caso es que, al menos delante de las cámaras, la Casa Blanca no da su brazo a torcer. De hecho, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del Ejecutivo de Biden expresó que la política de su país hacia Venezuela no ha cambiado. Pero expertos resaltan que el funcionario nunca dijo que no podría pasar. En este momento, y a una semana de la entrada en vigor del plan que prohíbe el ingreso ilegal de venezolanos a través de la frontera sur y mediante cruces por el río Bravo, la situación se ha vuelto tensa. Ni el anuncio de permitir la entrada de 24.000 venezolanos como medida humanitaria ha calmado los ánimos. Una serie de protestas desde el lado mexicano se han sucedido varias veces por día y en distintas alcabalas de inmigración binacional. Hasta un grupo de niños se quejó de que la administración de Joe Biden le separó de sus padres. ¿Acaso no fue una de las promesas de campaña de Biden evitar que las familias de migrantes se quedasen separadas? Cabe recordar que el actual mandatario demócrata enfiló toda su carga proselitista en el 2020 contra el presidente Donald Trump por aplicar lo que calificó como política inhumana. Sin embargo, ya hay varios casos de matrimonios cuyos miembros han terminado separados y de padres distanciados de sus hijos. Se suma también la situación de los que han sido devueltos a México. Se cuentan por cientos los que, a falta de un sitio al cual llegar, han pasado a situación de calle en el norte mexicano. Deambulan en las vías, pernoctan en carpas, en las cercanías de los puentes fronterizos y ya casi se han vuelto un problema social para el gobierno federal. Los funcionarios de López Obrador atienden a un buen número de ellos con alimentos y productos de higiene. También les han ofrecido vuelos de repatriación. Pero el número parece rebasar la capacidad de las autoridades y por ello el llamado a Washington y Caracas a retomar sus relaciones y resolver el escollo entre ambos. La potencia del norte estima que su patrulla fronteriza tuvo 2,2 millones de encuentros con migrantes a lo largo de la frontera con México en lo que va del 2022. Desde que promulgó su nuevo plan el 12 de octubre, los encuentros de venezolanos en la frontera han disminuido más del 80%. Antes de la medida, a los venezolanos que cruzaban ilegalmente se les permitía quedarse porque era difícil enviarlos de regreso. En la última semana, varios miles que ingresaron ilegalmente a Texas o Arizona terminaron devueltos a México. Pero el asunto parece haber tomado por sorpresa al país latinoamericano. El asunto ha llamado la atención de la ONU. En fecha reciente, Danny Graeber, LADIC, jefe de misión de México de la Organización Internacional para las Migraciones, ente adscrito a Naciones Unidas, debió pronunciarse al respecto. La funcionaria contabilizó más de 3.000 venezolanos devueltos a México y también enfatizó en las protestas contra las medidas implementadas por Washington cerca de los principales cruces fronterizos. Ello nos obliga a trabajar con los gobiernos locales para aumentar el espacio de alojamiento en Ciudad Juárez y Tijuana, dijo Graeber LADIC. Resaltó que ambas ciudades fronterizas en México ya vienen lidiando con un gran número de migrantes de diversas nacionalidades. El caso es que la llegada de venezolanos deportados está exacerbando el problema. Es muy preocupante ver a las personas que están fuera de los albergues. No hay espacio. Lamento la jefa mexicana de la Organización Internacional para las Migraciones. Agregó que ha podido contabilizar familias con personas vulnerables, incluidas mujeres embarazadas, madres solteras y personas con enfermedades entre los expulsados por Biden. Los venezolanos también están llegando a ciudades más pequeñas como Matamoros, Nogales y Piedras Negras, también fronterizas. Y hasta la ONG, Human Rights Watch, se sumó al rechazo de la decisión de Washington de expulsar a los venezolanos a raíz de una medida sanitaria, el Título 42 que permitía expulsar migrantes de forma expeditiva por contagios de la COVID. La medida que implementó la administración de Donald Trump pretendía poner a la raya a la entrada de posibles casos de coronavirus al país. En su momento, también se erigió como uno de los elementos de la campaña presidencial de Joe Biden contra el candidato a la reelección. En las últimas horas, la Human Rights Watch acusó a la Casa Blanca de poner vidas en peligro y vulnerar el derecho internacional. Además, ofreció una cifra que supera los cómputos de la ONU. Entre el 13 y el 18 de octubre, 4.050 venezolanos fueron devueltos a México. Con la decisión de extender a los venezolanos la aplicación del Título 42, el presidente Joe Biden castiga a los venezolanos que se han salido de su país a pie y sorteando peligros en el camino, negándoles el derecho a solicitar asilo. Así lo señaló Tyler Matthies, investigador de la ONG. También lanzó una acusación contra el despacho Oval. El gobierno intenta endulzar esta política abusiva con un programa de permisos humanitarios que beneficien solo a unos pocos. Finalmente, instó a Biden a restablecer el derecho a solicitar asilo para todas las personas que lleguen a la frontera de Estados Unidos y México, sea cual sea su nacionalidad. Deploró que entre enero del 2021 y agosto del 2022, las autoridades de la potencia del norte han detenido a más de 200.000 venezolanos en la frontera con México. Ese número es escaso si se compara con las cifras que manejan entes y países aliados de Washington que hablan de una diáspora de 7 millones de nacionales de ese país. Expertos señalan que durante años la Casa Blanca ha impulsado la narrativa de la huida del país sudamericano por causa de la crisis. No obstante, se ha mostrado poco dispuesta a recibir una gran cantidad de ellos, como han hecho otras naciones. Colombia, por ejemplo, afirma haber recibido 1.600.000 venezolanos. Perú reporta 1.280.000. Ecuador, unos 500.000 venezolanos. Y Chile, afirma tener 448.000. Y el presidente de México, López Obrador, resalta a su par del norte que la oferta de recibir 24.000 no es suficiente, por lo que debe aceptar mucho más. ¿Cederá Biden a las peticiones de su homólogo mexicano? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande De la Patria Grande